¡Ay, mis curiosillos y curiosillas del inglés, que ya os echaba yo de menos por aquí, porque llevo unos días que he estado un poquito afónica, así como con voz de Carmen de Mairena, y no he podido grabar nada. Pero ya estamos aquí de nuevo, con la pila recargada, con la voz casi, casi como nueva, y hoy te tengo que dar la enhorabuena, porque si has llegado hasta aquí, estás ya en un nivel intermedio de inglés. ¿Por qué? Porque hace unos días comenzamos a ver los relative pronouns, que ya empiezan a ser un tema gramatical un poquito más complicado, y hoy vamos a ver las relative clauses, las oraciones relativas. Vamos a ver qué son, qué tipos de relative clauses hay, y cómo funcionan, pues con ejemplos y ejercicios, como siempre. Así que, si estás listo, ponte la pila, coge lápiz y papel, que despegamos ya mismo. Bueno, pues comenzamos ya con las relative clauses. Lo primero, ¿qué es una relative clause? Bueno, pues una relative clause no es más que una oración, es decir, hay un sujeto y hay un verbo, que lo que hace es añadir información sobre algo o alguien que he mencionado anteriormente. Esto ya lo comentamos en la lección anterior, en la de los pronombres relativos, que conviene que hayas visto antes de pasar a esta lección. Así que si no la has visto, corre, vete aquí a verla, y después retomas en este punto. Una oración de relativo siempre va precedida por un relative pronoun, precisamente. Por eso es fundamental que conozcas bien los relative pronouns de la lección anterior. ¿Qué tipos de oraciones de relativo hay? Pues hay dos tipos. Están las defining relative clauses y las non-defining relative clauses. Hoy nos vamos a centrar en las defining. Las defining relative clauses, como dice su nombre, definen. Son defining. Eso quiere decir que me van a dar essential information. Es decir, sin esas oraciones que me dan esa información sobre lo que he mencionado anteriormente, no entenderíamos la oración. Es una información esencial. Si no la doy, mi interlocutor no va a saber aquello a lo que me estoy refiriendo o a quién me estoy refiriendo. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo digo Aquí tenemos una oración que dice El lugar donde quiero ir es Bali. ¿Cuál es mi oración de relativo? ¿Cuál es aquí la relative clause? La que va introducida por un relative pronoun. En este caso, como estamos hablando de un lugar, el relative pronoun es where. Mi oración de relativo, mi relative clause, es where I want to travel. Aquí te estoy dando una información que es absolutamente necesaria para que tú entiendas qué es el conjunto del mensaje que yo te quiero dar. Si yo omito esta relative clause, te diría The place is Bali. ¿Qué place es Bali? ¿Qué lugar es Bali? Te tengo que aclarar, te tengo que dar una información importante para que entiendas El lugar donde quiero viajar y no otro, sino aquel al que quiero viajar es Bali. ¿Bien? Precedida de un relative pronoun de lugar, en este caso where, porque me estoy refiriendo a un lugar. ¿Veis que sin esta relative clause la oración completa no tiene sentido? Pues por eso esto de aquí es defining relative clause, porque me está dando essential information. Vamos a ver otro ejemplito. Supongamos que te digo Aquí lo que te estoy diciendo es Ella es la cantante que ganó el Grammy. ¿Cuál es mi relative clause? Vamos a buscar el pronombre relativo. En este caso, tengo un pronombre relativo de persona que hace referencia a singer, al cantante o la cantante. Entonces aquí comienza mi relative clause, que va a ser esta de aquí. Who won the Grammy? La que ganó el Grammy. Al ser una persona, utilizo el relative pronoun who para personas. Si yo omito esta información, simplemente se me queda la oración con Ella es la cantante. Ella es la cantante que, ¿qué? ¿Qué me quieres decir? Pues que es la cantante, y aquí tengo mi defining relative clause, para darte la información necesaria y que entiendas el mensaje completo, no es cualquier cantante, que es la que ganó el Grammy. Por eso, esta oración relativa es defining relative clause. Vamos a ver algunos ejemplitos más para que terminemos de entender muy bien esto de las defining relative clauses. Fijaos muy bien en estos dos ejemplos que he escrito en la pizarra, porque tengo que contaros una cosa muy importante sobre las defining relative clauses, que suele caer mucho en los exámenes. Vamos a verlas, dice ¿Qué quiere decir esto? El libro que compré, que pedí online, que pedí por internet, que pedí en línea, es fantástico. En primer lugar, ¿cuál es mi relative clause? Pues vamos a buscar mi relative pronoun. En este caso, voy a hacer referencia al libro. Como el libro es un objeto, aquí tengo mi relative pronoun, que se refiere a objetos, en este caso, that. ¿Qué libro? ¿A qué libro estoy haciendo referencia? ¿A cualquier libro? No, estoy haciendo referencia, y te estoy dando información esencial, a aquel libro que yo pedí online. Esta parte de aquí es mi relative clause, mi defining relative clause. ¡Ay, madre, que lo gorro! Porque me está dando información, esencial. Bien. Tengo un that, porque estoy haciendo referencia al libro. Pero os voy a contar algo que es importante que sepáis, y es que, en las defining relative clauses, puedo omitir el pronombre relativo. Siempre. No siempre. No siempre. Solo en ciertos casos. Pero no te preocupes, que es muy fácil. Truco. ¿Cómo sé si puedo o no puedo omitir el pronombre relativo? Porque hay veces que en los exámenes, en esos típicos ejercicios que nos dejan en blanco para rellenar huecos, como los que yo os pongo normalmente en mis vídeos, pues a veces nos dan opciones y nos dicen rellena con un that, con un where, con un when o con nada. Es decir, a lo mejor las tres opciones anteriores al nada no son válidas y lo que tengo que hacer es poner nada. ¿Cómo sé que lo puedo omitir? Pues en primer lugar, solo puedo omitir pronombres relativos cuando se trate de defining relative clauses. Las non-defining las vamos a ver en la siguiente lección. Así que, por cierto, suscríbete, toca la campanita y así te llegará una notificación cuando lo publique. Bien. Solamente podemos omitirlo en aquellas que son defining, es decir, las que nos dan información esencial. ¿Y cuándo lo puedo omitir? Pues fijaros lo que hay detrás de mi pronombre relativo. ¿Qué veis ahí? Porque yo veo un sujeto. El sujeto de esta acción. El libro que sujeto yo verbo pedí online. ¿Bien? Pues si tengo un sujeto detrás del pronombre relativo, puedo omitirlo. Así de simple. Así de fácil. Os lo pongo todo mascarito para que os lo sepáis súper bien y me aprobéis muy bien esos exámenes del B1 y del B2 y de todo lo que os propongáis. Bien. Entonces, ¿qué pasa, Paloma? Entonces, ¿cómo se queda esto? Pues muy sencillo. Yo puedo decir esta frase de dos formas. Puedo decir The book that I ordered online is fantastic, pero también puedo decir the book, esto me lo zampo, I ordered online is fantastic. The book I ordered online is fantastic. Esto se hace mucho sobre todo al hablar, más que al escribir. Así que ya sabéis, podemos omitir relative pronoun cuando detrás del relative pronoun lo que tengo es un sujeto. Veamos la siguiente. Dice That's the place where we first met. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues que este es el lugar en el que nos encontramos por primera vez. ¿Cuál es en este caso mi pronombre relativo? Vamos a ver, aquí tengo pronombre relativo del lugar where. ¿A qué está haciendo referencia? Pues al lugar, precisamente. Por tanto, mi relative clause es where we first met. Aquí tengo un sujeto, aquí tengo un verbo y además estoy dando una información esencial. Estoy diciendo That's the place Si yo corto ahí la oración, tú te vas a quedar diciendo That's the place que qué. Ese es el lugar que qué. Necesito añadir esa información. Essential information. Pues que ese es el lugar donde nos encontramos por primera vez. Y ahora te pregunto, ¿se puede omitir este relative pronoun? Recuerda, vamos a poner aquí un warning. warning de un rojo que casi no pinta porque sois malvados y no me queréis decir qué rotuladores tengo que comprar. ¿Qué vamos a hacer? Ponernos un warning que diga puedo omitir 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 este azul tampoco pinta y así andamos siempre si es defining solo si es defining ya vamos a ver las otras después y hay un ay qué horror encima de que no pinta bien si ría sujeto detrás 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 del relative pronoun bien warning podemos omitir solo si se trata de una defining relative clause y si lo que tengo detrás de donde iría mi pronombre relativo es un sujeto pues hasta aquí hemos llegado con esta parte del tema de las relative clauses si quieres seguir aprendiendo más no olvides que nos queda la segunda parte las non-defining relative clauses así que suscríbete toca la campanita porque va a ser la próxima lección que publiquemos no te la vas a perder te toca que te toca practicar como con los ejercicios que te dejo aquí debajo vamos a ver qué tal te salen y después me lo cuentas cualquier dudita que tengas me la dejas en los comentarios que tan pronto como pueda yo te respondo espero que te haya servido este tema espero que hayas aprendido conmigo lo que son las relativas y nos vemos muy prontito en la próxima lección hasta pronto